Marta Riesco se desmayó. Médico revela trágica información sobre embarazo de Antonio David Flores. El romance entre Marta Riesco y Antonio David Flores está adueñándose del 2022. Desde que se supo su vínculo, toda la atención de la prensa rosa está sobre ellos y eso, sin duda, puede ser peligroso para una relación que recién se encuentra dando los primeros pasos. Si bien la reportera del programa de Ana Rosa siempre supo el perfil altamente mediático que tiene Antonio David Flores, nunca pensó que la situación se le iría tan de las manos como para no poder manejar las consecuencias de la relación o las críticas a su imagen. Con la intención de proteger su salud mental, la periodista anunció su retiro temporal de la televisión. Pero esta medida de Marta solo estaría ocultando el hecho de que la relación con el ex guardia civil no estaría funcionando por distintos motivos, y los rumores de ruptura ya comenzaron a surgir. Es que, por un lado, Marta Riesco estaría analizando seriamente una propuesta laboral para formar parte de Sálvame, el enemigo personal de Antonio David. Y por el otro, estarían viviendo un total desencuentro con respecto a sus planes de pareja. En Sálvame, el colaborador Quique Callejas analizó el caso, y desveló que Marta desea vivir la relación con el ex guardia civil de una forma más libre y social, pero no encuentra las mismas intenciones por el lado de su pareja. Según el tertuliano, Antonio David Flores podría estar creando problemas en este sentido y generando resistencia. Marta ve cómo el padre de Rocío Flores pone barreras en su relación, una actitud que le podría estar molestando y causando roces entre ellos. Marta ve cómo la discriminación de relembro que la сказала. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.